¿Qué pasó guapos y guapas? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero que muy bien en este día. ¿Qué es el artículo 87? ¿Y por qué todos los salvadoreños están hablando de eso? ¿Qué pasó guapos y guapas? El artículo 87 de El Salvador los representa de muchas maneras y también quieren llevar a cabo lo que es dicho artículo, ya que el artículo de la Constitución 87 de El Salvador dice de la siguiente manera. Se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección para el solo objeto de restablecer el orden constitucional, alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecido, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución. El ejercicio de este derecho no producirá la abrogación ni la reforma de esta Constitución y se limitará a separar en cuanto sea necesario a los funcionarios transgredores, reemplazándolos de manera transitoria, hasta que sean sustituidos en la forma establecida por esta Constitución. La atribución y competencia que corresponden a los órganos fundamentales establecidos por esta Constitución no podrán ser ejercidos en ningún caso, por una misma persona o por una sola institución. O sea, te lo voy a poner en palabras más simples y resumido. Podemos los civiles, nosotros el pueblo, quitar cuando nosotros queramos a los funcionarios, ya sean de la Asamblea Legislativa o del gobierno, si vemos que no están haciendo bien su trabajo. Si en algún dado caso algún funcionario está operando, trabajando en contra del pueblo, en contra del bienestar del pueblo, se puede revocar de su puesto. Claro que esto no es así por así, no es fácilmente simplemente vamos a decir y hacerlo. No, se necesitan pruebas que estén en contra de dicho funcionario del gobierno o diputado, sea quien sea, se necesitan pruebas en su contra para que se sepa de que esa persona todo lo está haciendo en contra del pueblo, en contra del bienestar del pueblo y simplemente está operando a su manera, a su gusto. Por eso y mucho más es que muchos salvadoreños están hablando del artículo 87, ya que muchos piensan que los diputados de la Asamblea Legislativa están operando a su gusto y que todo lo que están haciendo está en contra del pueblo. Y claro, muchos salvadoreños están pensando usar dicho artículo, el artículo 87, ya que muchos están pensando sacar antes al poder a los diputados de la Asamblea Legislativa antes de que llegue el 2021. ¿Se imaginan pueblo? ¿Se imaginan de la nada? ¿Empiezan a usar todos el artículo 87 y se empieza a generar algo grande en el país el cual pueda revocar a todos los diputados? Bueno, déjame ahí abajo en los comentarios qué es lo que piensas tú. ¿Sería bueno que los salvadoreños empecemos a usar el artículo 87 o nos esperamos hasta el 2021? Déjame tu opinión allá abajo en los comentarios. Y bueno, pues eso es todo por hoy, espero les haya gustado. Si te gustó por favor regálame un buen like ahí abajo que yo lo vea y si no te has suscrito a este canal, ¿qué es lo que estás esperando? Al suscribirte formas parte de esta familia salvadoreña que poco a poco está creciendo. Además que si te suscribes y activas la campanita vas a ser el primero en enterarte de toditos mis videos. Esos videos con ese toque salvadoreño que tanto nos gusta. Sígueme en Instagram, arroba dale guión bajo. Es la red social que más uso. Si quieres enviarme algún mensaje puedes hacerlo por ahí en Instagram. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.